Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al décimo episodio de Pokémon Blanco Nuzlocke Y bien chicos, me he quedado aquí justo después de levelear un ratete porque estábamos bien jodidos y he tenido que levelear Y se ha quedado así el equipo, ¿vale? Pokéche se le ha subido bastante de nivel al 17 Y aquí lo tenemos, ha aprendido a Rumako, ¿vale? que es físico, pero este Pokémon tiene un poco más de ataque físico Así que ¿por qué no? Se ha quedado igual, creo que a Presas le ha subido un nivel Tor está así y la señorita Eduardina le ha subido un nivel ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, íbamos a salir del bosque Azulejo, creo que se llama así, por esta zona ¿Por qué? Porque hay entrenadores para combatir Y pues básicamente por eso, no quería entrenar a tope porque sé que aquí hay entrenadores Espero que no les den problemas, vale, muna, perfecto ¿Podemos meter un... buena baza? A ver cuánto le quitamos Bueno, no está mal, si corra yo... vale, perfecto Vamos a acabar con él Perfecto Pokéche se me da muchísima seguridad y evoluciona por amistad, eso es importante Pero como siempre la llevo primero, pues oye, tú, que quiero matir Eh... más cosas Eh... vamos a ir... o sea, voy a intentar ir a la ciudad de Portelana a los sitios exclusivamente a los que tengamos que ir Yo seguramente iremos a repartir experiencia y ya iremos en el siguiente capítulo Creo que vamos a estar tres capítulos para ir a la ciudad de Portelana En el centro Pokémon de Ciudad Portelana, así que perfectísimo Brutal Y nada más Eh... vamos a venir por aquí ¿Tú quieres pelear? ¿Sabes lo que son las fitónfiras? Yo lo entiendo muy bien, pero parece que soy la razón por la que lo sentimos también en los bosques ¿Tú quieres combatir? Niño Uh... uh... ¿y tú? Sí, sin trapecencia ¿Qué? Vale Pero... a lo mejor es por aquí, es por después de la liga o algo, no sé Venga Tú, que quiero pelear ¡Oye! No es troll, es guay Ah, pues muy guay No, no quiere... Vale, por ahí hay que... Bueno... Paso de objetos, o sea... Sé que no llevo un montón de pociones, pero no me puedo estar todos los campitos a buscar 25 objetos Pero gracias por decírmelos Los que me los decís Vale, vamos con... Presas Y vamos a por este Pidobe Pidobe Pidobe, Pidobe Vamos con derribo Perfecto Y ahora como disco, creo que le derrotamos Perfecto Nice Pues nada Eh... yo no sé qué ha sacado, pero vale Eh... vale, vamos a cambiar a Wongkorota Y... ¡Pum! Persecución What the fuck ¿Qué haces con persecución, hijo de mi vida? Dios mío Persecución Me has dejado... Colgando ¿Tú peleas? Muchos árboles de este camino se tardan para exportarlos Se envían desde Ciudad Vallonza Pues nada, ya está Hemos salido por aquí Y esto es súper guay el puente este Es como súper... no sé Porque no hay nada, así que vamos Y este puente es la tela de largo ¿Hola? Atacar primero en el comando es importantísimo ¡Ah! ¡Cara rápida! Vale, muchas gracias Porque... Realmente no somos muy rápidos Vale 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 Nice Eh... Papela vacía ¿Tú me das algo más, muchacha? En este mundo hay coleccionistas que pagan precios de escándalo por comprar objetos Por muy normales que sean Incluso te comprarán aquellos objetos que no tienen uso alguno Así que yo que tú guardaría bien todos los objetos Pues... Sí Pues nada Este puente mola pero es muy largo Y creo que aquí no salen pokémons Así que nada Qué bonito, o sea Es súper más Vas a hablar con la gente Me va a hacer asociar Es súper largo, en serio Papá, 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 papá Vale ¿Hola? ¿Me he propuesto encontrar mi mismo...? Uy, va, pues mucha suerte Pero mi mismo no me pasa lo que sigues aquí Vale, venga Vale, Dios mío A mí me daría un vértigo este puente Porque mira todas las escaleras que hay Vale Pues ya estamos en Ciudad Porcelana Menuda caminata Tengo las piernas cansadísimas Oye, pero no las mides No me mides Nada, adiós Estamos en Ciudad Porcelana Olé Estoy a Porcelana Relación de amor y asco con esta ciudad Ya está No tengo otra cosa que decir Vale, hola Tú eres la de clano Que cómo se reponen los pokémonos Pero no tengo ni idea ¿Sabes que lo que es Geonet? No No, pero no me lo expliqué Vale 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 Más cosas He estado mirando En plan las rutas que tenemos No, aquí no Para capturar Podemos capturar tres pokémonos Antes del siguiente gimnasio El de dicho, no el eléctrico Os cuento Está la ruta 4 Que es esta Donde hay un 40% de probabilidades Que me salgan Crocodiles O sea Sandils Y Darmanitar Y Darumaka Necesito un Darumaka aquí Porque en la zona desierto Crocodile tiene un 60% de probabilidades De salir o algo así Es como que lo aumenta un poco más Y luego en el castillo ancestral Si no me sale aquí Crocodile Y me sale un Double Pues a malas Me sale un Yamask O un Crocodile Pokémon muy interesantes Aquí pues puedo capturar Y aquí también puedo capturar O sea que creo que No vamos a ir faltos de pokémon Espero no ir faltos de pokémon Pero oye Y tú me das la piedra solar Tu pokémon preferido es Wubataka Sí, sí Toma, vale Pero y la piedra solar ¿Cuál? Y la piedra solar Y la piedra solar ¿Dónde está la piedra solar? Sí ¿Y me das la piedra solar? Oye, ¿qué? ¿Dónde está la piedra solar? Hola 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 Sí, ¿y la piedra solar? Ajá ¿Tú tienes la piedra solar? ¿Tú tienes la piedra solar? ¿Y la piedra solar? Sí Sí, sí Sí, sí Yo intercambio con mucha gente La piedra solar, ¿no? ¿Me han troleado? ¿O es un pokémon blanco 2? Blanco, negro, no sé ¿Tienes la piedra solar tú? ¿Dónde está la piedra solar? Bueno, ahí os quedáis Eh, miraré dónde está Pero creo que era aquí A ver La gente que trabaja en este edificio No mucho con palabras Sino con pokémon Si vas a subir alguna de las plantas Te recomiendo que tengas mucho cuidado Sí No voy precisamente Sobrada de pokémons Eh, vale, pues nada Supongo que exploraremos guiar Porcelana Y aquí que me trae un objetillo Venga, dame objetos Dame objetos Te quiero que te den un montón En el periscopio, creo Te doy la bienvenida A la compañía de batalla Ya que has venido hasta aquí Imagino que querrás combatir Y no acepto No por respuesta Vale, vale No me acoses, muchacha Pues bueno Eh, tengo pleno fe En pokémons Para la gimnasio Ya está Y no sé si habrá algún pokémon Tipo bicho Con algún ataque Tipo roca Wish Que no Espero que no Pero vamos Espero que no, en serio Vamos con Wankorota De momento Presas y Wankorota Mantirando el equipo Así usual Pero Me están dando mucha seguridad Tanto Eduardina Como Pokéches O sea que perfecto Pokéches Bien, nivel 18 Perfecto Y ojalá fuera Wubat Antes de la gimnasio Pero es que me parece Que va a ser imposible Encantado de conocerte Te presento a mi amigo pokémon Venga Sigo constipada Por cierto Y bastante Peor Pero bueno Eh, vale Empresario Rábulo Y Remo Ah, ya está Vale Es que tienes lanzarrocas Es que tienes lanzarrocas Vamos con Eduardina A estalearle un poco Venga A ver cuánto nos quite Lanzarrocas no nos debe quitar mucho Bueno Bueno Patada baja No pesamos nada Aquí está, vale Y creo que voy a tener Que cambiar de pokémon Vale, no Vamos a dormir Venga Vale, perfecto Perfecto Perfectísimo Somnigerote Dormimos A dormir Timbur A dormir Y vale Timbur Dormidete Eh, por tanto No vamos a ir recuperando vida Y como va a hacer venganza Pues va a tirar el desarrollo Ah Desarrollo Vale, perfecto Y vamos a intentar quitarle vida Con el megalgotar Hoy va a ser un día de combate Básicamente, pero Perfecto Perfecto A Eduardina me encanta Venga, muy bien Perfecto Esto Super Es que aquí el verás muchísimo mejor Que en el bosque, la verdad Porque Que le veía bien Pero jodín Pues no es lo mismo Porque Porque a un entrenador Te da más experiencia Basta con decir que soy científico Para que la gente me tome Como un tipo serio Soy científico Venga Vamos a pelear Contra este científico Tengo ganas Me ir a ver Así que venga El roguenrol Vale El roguenrola Pues obviamente No me va a quedar Y vamos a sacar a Eduardina Espero que no tenga Autodestrucción o algo de eso Porque me mato Es mi especial X Vale Te voy a instalear un rato Así que Me da lo mismo Eh Lol 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 ¿Qué? 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 ¡No! No me lo puedo creer Pedrada Pedrada Pero serás No me lo creo En serio Vamos a ir a muerte Por Pokémon O sea Por capítulo Pero ¿De qué vas Matando a mi Pokémon? O sea Pedrada 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 Dios Eduardina Tío Un Pokémon De tipo Planta Eduardina Podríamos haber Hecho la core Rilis Tarmanitan Lilligan No Mira que Mira que digo Que me van a dar problemas Me van a dar problemas Ahora que le hago yo Pokémon de tipo roca Vamos a ver ¿Ves? Un Baskulín Un Baskulín ¿De abrimos a comer contigo? Vamos De cabeza Con mi niña Vamos con la Vibar Eso sí Fresas Con la Vibar Y con Derribo En una seguridad brutal Vamos con Derribo Venga Es tipo siniestros De bicho Es solo tipo Cuando Eso sí El Rico El Rico está ahí Baskulín Cambiamos de Pokémon Vamos con Un Corota Dios mío En serio ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea ¿No va a llegar un día En el que dejan de morir Pokémon? Pregunto Espérate que aún Nos matan a un Corota Con un golpe roca Voy a curar O sea Es que Flipo Es que Desquite Sí, sí, sí Desquite Pues sí Porque Juan Corota Es lento O sea Va a hacer unos golpes Vamos a cambiar Pero jolín Estamos en la V Vamos con Desquite Mordisco Toma Ala Te quedas Juan Corota Aunque sea modesto Pues Nos está salvando el bloque Yo me cargo el desarrollo Gracias por venir Como trabajamos Periscopio Vale Este objeto es muy clave Muy muy clave Pues os voy a decir Lo que voy a intentar hacer Voy a ver Si puedo ir a capturar Pokémon A ver si podemos Tenía que poner el cargador No sé por qué no carga Vale Vale Sí Perdón Vale Sí Voy a ver si puedo ir Por aquí un objeto Pero es que Creo que quiere luchar Esa muchacha Y es que nos va a pillar Y estamos Muy retirados Así que Vamos a ir a curar Y vamos a ir a A esto A capturar Pokémon A ver si puedo capturar En la ruta desierto Pero es que creo que No me van a dejar pasar Ojalá Ojalá Creo que no me salte movida Con el equipo Plasma Aquí es bastante Es que Aquí no puedo capturar Pokémon En la ruta desierto O sea Captura un Pokémon blanco Ni otros con las cloacas No ¿Dónde vas hija? Dios ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eduardina? Eduardina 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 Vamos a tocar los cascos Eduardina Ay En serio ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? O sea No lo entiendo Pedrada Es que no sé Venga Vale Ay Dios mío Perdona Es que estoy muy Congestionante Venga Vamos por aquí No pero bueno ¿Por qué no vas para arriba hija? Madre mía Eduardina 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 ¿Por qué soy de así? No sé ¿Qué gafes hoy? Venga Vamos por aquí A ver si me dejan salir Lo dudo Pero ir a por los Pokémon Antes del gimnasio Sería clave Me dejan salir Me dejan salir LOL Me dejan salir Tengo Pokéballs Zanabol Mayabol Pokéball Voy con esto Me da pela Vamos a capturar Estoy muy nerviosa Darumaka Darumaka Por favor Darumaka 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 Quiero darumaka Ya está Darumaka 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 Por favor Por favor Un Kragi Un Kragi Un Kragi tiene un 20% de probabilidades de salir Y me sale ¿Por qué esa es la vida? Darumaka, tío Ya no me va a salir Darumaka Ay, no he quitado a Artina, bueno, la voy a usar Darumaka, tío Necesitaba Darumaka Y no me ha salido ¿Y ahora cómo toco a este bicho? Esto sí que va a ser una buena franca ¿Qué hago yo con este bicho? Es que no puedo tocarle A esperar a que le mate la arena Venga No, Kashi Es que no le puedo tirar nada a este bicho ¿Por qué pasa estas cosas? No lo entiendo Eduardina, tengo un buen Pokémon, ahora tendría un Skragi Un futuro Skrati, un Lilligan Pues un equipo guay Y si me muere Eduardina, estupendo Mi vida es genial Dos Tres Oye Pues oye Bastante easy Vente para acá, Skrati Pero no es que es un típico bicho Joli Vale, pues Te vas a llamar a Arion Ya está Porque No le puse el nombre de Arion en nuestro capítulo Y se va a llamar a Arion No tengo ni los móviles Así que voy a poner El nombre del que me acuerde Urania Creo que va a subir el ataque Ah, no Suba el ataque Tiene mudar Vale Guay Guay Qué comentario Eh, voy a ir a la zona desierto Ya está Ahora va más lento el emulador ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Sandy Bueno, tampoco me habría servido De una manida astilla Y voy a quitar ahora mismo a Pokéches de aquí Bueno, de hecho vamos a luchar Para ganar experiencia Dios mío, en serio Es que quiero Tener un equipo sólido para la gimnasia Un yamask Sería muy guay Vamos con desquite No me bajes la precisión Venga, vamos para allá No, por favor Juego un borrota en serio Vamos con... Joder, es que Que me estalló un sandip Tiene narices Venga, desquite Fuera Ale Adiós voy Crítico Estupendísimo No subimos de nivel Porque pues Desgracia máxima Eh, voy a ir a La zona desierto Y al castillo ancestral Me dan un Tirtouga Eso sí que lo sé Pero es que Confío en Tener un Jellicent En Ciudad Fallenza Y un Tirtouga No me sirve Para el gimnasio Y un... Futuro Crocodile Sí Esa es la cosa Darumaka, tío ¿Por qué no me ha salido Antes? De verdad, o sea Darumaka Yo te quiero mucho Pero no me sale Llorando todo el mundo No quiero pelear contigo Muchacha Y contigo tampoco No sé ni a dónde voy En serio Me gusta llevar la vida de Mega Eh, quiero capturar Este Pokémon En la zona desierto El castillo ancestral Me le quiero reservar Por si las moscas Porque ya sueno Tener algún Corota Para el... Para el... Para el gimnasio Me da muchísima seguridad Ya está, básicamente Eh... Espero que no tenga robustez Y tengas la armadura frágil No tienes que tener robustez Para variar En lo que me trollea muchísimo Eh... Vale, golpe roca ¡No! ¿En serio? ¿Rogenrola? Te puedes ir un poco A no sé dónde Te puedes ir... Oh, ya está Bastante me las leo ya A la fuera Igual 22 para el buen Corota Super guay ¿Vale? Eh... ¿Rogenrola otra vez? ¿Podría cambiar a... Arion? Pues es que... No... No me... No me... No me... No me... Vamos con... Tendría que haber cambiado Simplemente para recuperar La evasión Me parece Venga... Golpe roca Tengo que cambiar Tengo que cambiar Tengo que cambiar Porque me la va a liar Este bicho me la va a liar Dios, en serio Eh... ¿Vaire de capítulos? No remontamos cabeza En serio No remontamos cabeza Vamos con... Perfecto No remontamos cabeza Jolín hijo Es muy pesado Con la precisión Pero muchísimo Muchísimo Vamos con golpe roca Venga Tipo... Roca Golpe roca ¡Oh! Vaya Pedrada Verás Me has intimidado En serio Eh... Te odio hijo Te... Roganrola Me caes mal Ya está Si me sales en la serie Pues no te voy a tener Porque es que Me explicas cuántas veces Has golpeado a mi pobre... A mi portapokémon ¿Cuántas? ¿Cuántas veces has? Un golpeado de rotina ¿Eh? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No tienes corazón No sé qué me pasa Estoy entre que estoy mal Y eso pues Timbulo Vale Eh... Podría sacar a Bokechip Pero es que Jolín Oye Estamos bastante fastidiados Eh Muy muy fastidiados LOL No puedo perder A mi win condition De la gimnasio O sea la cosa Que la vamos como un gorota Y le voy a tirar Una super poción O sea Gasto pociones a A A Picopala Pero Es lo que hay Eh... Vamos con agua fresca XD Es que no sé ni por dónde ¿Sabes? Porque estoy muy perdida En este... En este desierto Eh... Vale Nos arandea la arena Aquí no se ve Por cierto Y vamos a tirarle esto Uff... Vale En el siguiente carga También la venganza Así que No hay problema Vale 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 Ale Que pesados Sois los timburs Y... En serio Los timburs Y los roguenrolas O sea Os odio más Pero muchísimo además Eh... Vale Eh... No sé por dónde ir No sé por dónde hay que ir Y ahí habrá que luchar Y no quiero luchar ¿Sabes lo que voy a hacer? Eh... Voy a meter un repelente Y voy a volver a La ciudad mayólica O al camino principal O sea Que tal Me entendéis No Al camino principal Porque es que Me estoy perdiendo En un mazo Pero muchísimo Eh... Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Aquí creo que me curan Creo Si no pues Malditos seáis Me curas Muy buena mujer ¿Qué pasa? Ay gracias Te quiero Vale Vale Pues lo que voy a hacer Va a ser intentar llegar Al castillo ancestral Pero es que no sé Por dónde se va Sí Yo Sí vale Ya sé que ha dejado de hacer efecto ¿Me dejan ir por aquí? Pues sí me dejan ir Sin tener la verdad No, no me dejan ir No me dejan ir Oye Ha habido un problema Pues estoy Vale Estupendo No puedo capturar A un Pokémon antes Pues nada Vamos a dejar por aquí El capítulo Por aquí no hay nada ¿En serio? Ah, claro ¿En serio? Vaya Vamos a dejar por aquí El capítulo En serio Es que Quiero hacerlo Del repartir experiencia Pero ya son 20 minutos Y tardamos muchísimo En hacerlo Aunque sea un capítulo En regular Porque no ha estado Bastante bien Pero ojo En serio Vamos a dejar a Dordina Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La suerte que tengo Vale Venimos por aquí La música mola Eso sí Y me está yendo un poco Para tratar el emulador Ya así que Dejamos el capítulo Por aquí Pues sí Intento plantear algo Para Para el gimnasio Porque Creo que Si nos da tiempo Vamos a hacer el gimnasio Y lo del repartir experiencia El próximo día O sea Es que ya Han 5 muertes En 2 capítulos Apenas O sea Tú lo mejor En fin chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el capítulo Y nos vemos en los siguientes Adiós